¿Qué es la situación de sobrevivientes familiares y compañeros de campo de mayo? Buenos días, Iris. ¿Cómo estás? Te habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor. Estamos en el aire con Iris Avellaneda. Ella es vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y también es presidenta de la Asociación Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Buenos días, Iris. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Norita? Gracias por atendernos. Queremos saber de qué se trata la campaña que en este momento se está haciendo desde la Asociación Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Mirá, nosotros lo que pretendemos de esta campaña que estamos haciendo es visibilizar Campo de Mayo, que es una cosa muy importante y que está tapado. Y bueno, la única forma de poder que la gente sepa es hacer esta campaña. La idea nuestra es más de hacerla conocer y una vez que pase esto de la pandemia, poder empezar a hacer un pedido al señor presidente de que Campo de Mayo tiene que tener una sede de un sitio de memoria como para que nosotros, los sobrevivientes, podamos visitar y podamos estar ahí haciendo cosas culturales, cosas necesarias, importantes. Y para que todo el mundo que viene a Buenos Aires a visitar Campo de Mayo tengan el lugar donde poder filmar, averiguar, preguntar. Y eso para nosotros es importantísimo. Bueno, es por eso que hemos hecho y hemos levantado esta campaña, que nos están llamando de todos lados para poder interesarse de qué fue lo que pasó en Campo de Mayo, qué es Campo de Mayo y por qué Campo de Mayo es una cueva de delincuentes, empezando por la gendarmería, que los golpes de Estado se han preparado siempre ahí también en Campo de Mayo. Y bueno, todo eso para nosotros es importante. Pero bueno, ahora con la pandemia, esta pandemia que estamos pasando, no podemos hacer nada porque no podemos salir, pero sí estamos preparados como para cuando pase la pandemia empezar a trabajar y hacer el reclamo como corresponde. Iris, ¿nos podés contar qué pasó en el Cusán, en la cárcel de San Martín, donde está el Centro Cultural Negrito Avellaneda, uno de los centros culturales Negrito Avellaneda? Hace ya unos días, en la cárcel 48, en el Centro Cultural Azucena Villaflor y la radio que ellos tenían, que habían conseguido con tanto sacrificio, la policía, o sea, los que están ahí, los que los guardia, la policía de ahí, que no quieren que los chicos estudien, que no quieren que los chicos salgan sanos y salvos de ahí, le prendieron, les amen, que primero le robaron todos los instrumentos que ellos tenían, le robaron las computadoras, todo lo de valor y después le prendieron fuego. Eso para nosotros fue terrible porque con tanto sacrificio que Cusán, que es la Universidad de San Miguel, que está ahí trabajando para que los chicos estudien y que salgan con un título como corresponde, fue terrible. Yo tengo contacto con ellos desde ya de la cárcel 39 de Ituzangó, estoy trabajando con ellos hace muchos años. Ellos, cuando estaban en Ituzangó, en Braille, hicieron el libro del Negrito. Bueno, eso para mí fue importantísimo y es por eso que me aboqué a estar con ellos, a ayudarlos un poquito, aunque sea, a veces nos reunimos por Zoom y si no, por WhatsApp. Son muy cariñosos los chicos, son muy buenos pibes, son recuperables, y eso es lo que nosotros pretendemos que el día de mañana salgan con un título. Y es por eso que también el otro día hemos tenido una reunión con la Liga, con José, donde le ofrecimos la ayuda para conseguir libros. Yo estoy en camino también de conseguirlas una computadora, ya la he pedido. En fin, es una cosa terrible, porque no porque sean presos comunes no son recuperables. Para nosotros es el ser humano que nosotros defendemos. La verdad que para nosotros es tan importante ayudarlos. Y bueno, la campaña que seguimos es pidiendo cosas para ayudarlos. Son chicos recuperables, son chicos muy buenos, chicos estudiosos. Por ejemplo, el chico que yo conozco, que yo lo visité varias veces, Marquito, es un chico inteligentísimo. Está estudiando abogacía para cuando salga defender a su compañero. Y eso para mí, a mí me dice mami, como si fuera mi hijo. La verdad que estoy agradecida por el cariño de ellos y ellos conmigo también. Así que bueno, seguiremos la lucha para seguir ayudándolos. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de viajar a la Marcha del Silencio en Montevideo, Uruguay. En esa oportunidad te escuché cantar Chamamé. Realmente muy bonito. Y bueno, en el viaje y por el litoral se puede decir, ¿no? Porque pasamos por tu tierra, por Entre Ríos. Y quería preguntarte sobre esto y que en otras ocasiones habías cantado. Quería que le cuentes a la audiencia o que nos cuentes a todos los que estamos acá, en qué circunstancias también cantabas. Mira, yo de chica siempre me gustó cantar. Y además tenía a mi hermano que trabajábamos juntos y él era el que trabajaba en un restaurante. Yo le ayudaba. Y bueno, y a la noche, como se juntaba gente, él tocaba la guitarra y yo pasaba la gorra. Pero no, yo ahí no cantaba. Yo cantaba adentro de la cárcel, sí, porque era para alegrar a las compañeras que a veces estaban muy caídas. Por eso, adentro de la cárcel me llamaban Gorrión Alegre. Porque es feo estar en una cárcel pagando cosas que no corresponden. Y en fin, y la alegría de uno era, bueno, cantar en los recreos cuando salíamos al patio. Y era un momento de alegría. No, nada más. A mí me gusta, me gustaba cantar, pero para mis adentros, para mí, para mí, para mí estar bien. Este año 2020 tenemos democracia y también tenemos presos políticos. Quería saber tu opinión y también un mensaje para la militancia que ha bajado, mucha de la militancia ha bajado los brazos con respecto al tema. ¿Y qué tenés, cuál es tu opinión sobre esto? Mira, nosotros siempre pensamos, desde que tenemos uso de razón y que militamos, siempre pedimos por los presos políticos. Toda la vida hubo presos políticos. Pero en este momento, desde que son presos injustos de la época de Macri, y este gobierno no se hace cargo, no sé por qué razón no se hace cargo, pero nosotros, los militantes, ya sea de los partidos políticos que sea, tenemos que seguir defendiendo. Que no tiene que haber presos políticos. Yo creo que una democracia verdadera no tiene que haber presos políticos. Y es por eso que el foro que se ha formado de todas las ideologías políticas reclamando por los presos políticos es importante. Y más ahora, llegando a Navidad, Año Nuevo, toda esa gente que está presa injusta tiene que salir en libertad. Y bueno, yo le pediría al señor presidente, al señor Fernández, que recapacite, porque aunque Macri los hizo meter presos, él sabe perfectamente quiénes son los que están presos. ¿Por qué no los largan? ¿Por qué no hace algo para que larga? Él, con una palabra que diga libertad, yo creo que es suficiente. Pero bueno, tenemos que seguir peleándola para que esta Navidad y Año Nuevo no haya presos políticos. Yo lo que a mí me da mucha pena es Milagro Sala. Milagro Sala ya hace tanto tiempo que está presa. Yo siempre estoy en comunicación con ella, le mando notas, le mando cosas lindas, por intermedio del marido de Raúl. Pero no es suficiente. La gente que está presa tiene que estar en su casa, tiene que trabajar y tiene que seguir como cuando estaban libres. Así que lo que yo pido es Navidad, Año Nuevo, presos, sin presos, no hay democracia. Iris Avellaneda es un ejemplo de coherencia y militancia. Es un honor caminar al lado de ella y aprender, aprender de su historia, aprender de cada acción, porque Iris es acción. Aprender lo que aprendió también en esta pandemia, cómo pudo dar debates, ayornándose a las tecnologías. Debatía por Zoom, da discursos y conferencias, reuniones con jóvenes. Realmente, Iris, es un orgullo y es realmente un placer poder caminar todo este camino donde nosotros aprendemos y donde sabemos que la coherencia es algo que siempre te ha caracterizado. Sos un ejemplo de lucha. Gracias desde la producción del programa por esta nota. La agradecida soy yo, porque en tantos años de lucha, en tantos años que estoy en la liga, yo de la liga tengo muchos recuerdos muy lindos, porque fue la primera que estuvo para defender nuestros derechos con los abogados. Ya la liga viene del año 37, de la época de mi finada suegra, y así empecé a creer la liga. Cuando yo salgo en libertad, lo primero que hizo la liga fue recibirme, atenderme ahí y darme esa entrada. Y a mí me pareció que era correcto que tenía que estar militando en la liga. Y así fue que hace tantos años que estoy en la liga que ya es mi casa. Y es por eso que no me quiero ir. Creo que yo... Creo que tanto es mutuo el cariño que ellos tienen conmigo como yo con ellos. Así que en este último... esta última estadía de radio, como quien dice, les deseo lo mejor, mucha suerte y seguimos en contacto. Y a vos, Norita, que sos una genia. Te quiero mucho desde que te conocí. Siempre has estado al lado mío. Así que hasta la victoria siempre y Navidad sin presos políticos. Hasta la victoria siempre, Iris Avellaneda. Navidad sin presos políticos.